¿Qué haces? ¿Qué crees? Se suponía que íbamos a trabajar y me planteaste horrible. ¿Por qué no me dijiste que no querías estudiar? Está bien, odias el curso. ¿No te importa la universidad, Prillo? Hace horas que estoy acá sentada como una estúpida, Joaquín. Perdóname, debí avisarte, pero no pensé que te ibas a quedar esperando. Pero habíamos quedado, ¿no? Te avisé por teléfono y... ¿Dónde has estado, ah? Prefiero no hablar de eso, perdóname. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Tiene algo que ver con nosotros? ¿No me vas a decir qué pasó? Es muy complicado, Ale. No tiene nada que ver contigo. Es otra cosa. Algo que no puedo explicar. Pero, ¿por qué? Siempre me has contado todo. ¿Por qué dices ahora que no puedes decirme qué pasa? Porque no puedo. Porque... Porque no quiero hacerte daño. Yo te quiero mucho, Ale, mucho. Pero... Creo que es mejor que nos separemos. Separarnos. Me estás diciendo que quieres terminar conmigo. ¿Y cuándo te has dado cuenta de eso, ah? Hasta ayer todo iba bien. Me has presentado a tus padres. Hemos estado saliendo juntos a todas partes como si fuéramos enamorados. Y... Puta, yo creí que en la cama nos iba bien. Que te habías curado de tu trauma. Tú misma me lo dijiste. ¿No te acuerdas? Y yo he hecho una estúpida. Te creí todo. ¿Te has enamorado de otra chica, Joaquín? ¿Es eso? Solo eso me faltaba. Yo te curo y viene una cojuda a cualquier... No, Alejandra, no. Lo que pasa es que necesito estar solo. Necesito pensar. Estoy confundido. ¿Yo qué, Joaquín? ¿No has pensado en mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo ya estoy enamorada de ti. No estás, Ale. Recién tenemos algunas semanas. Se te va a pasar y es mejor para ti. Yo sé que vas a estar mejor sin mí. ¿Tú qué sabes? Eres un egoísta, Joaquín. Solo piensas en ti. Por lo menos podías decirme por qué quieres terminar. ¿Qué es lo que no te gusta de mí? No es eso. Yo te quiero como a una amiga. Podemos seguir siendo amigos. Me encantaría. Tú eres alguien muy especial para mí, Ale. Eres una chica linda, divertida, inteligente. ¿Sabes qué? Andate a la mierda. Ale. No se preocupe, joven. Esa mujer lo va a querer toda su vida. ¿Y sabe por qué? Porque cuando una mujer odia, sufre. Cuando sufre, ama. Y cuando ama, a la cama.